Desde el pasado 15 de julio entró en vigencia la medida por cobro de fotomultas a aquellos vehículos y motocicletas que tengan vencido el SOAT y la tecnomecánica. La medida en sus primeros dos meses tiene una sanción pedagógica. Actualmente estamos en el proceso pedagógico para la implementación entonces de este tipo de multas. Vamos hasta el 17 de septiembre solo con el proceso pedagógico. A partir de esa fecha ya empezamos con un proceso ya sancionatorio directo. Vamos en un promedio de más o menos 500 multas a la fecha. Digamos que de alguna u otra manera el proceso está ya implementado dentro de la Secretaría de Movilidad y efectivamente la persona puede acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad para realizar el curso. Cabe recordar a la ciudadanía que los comparendos no serán impuestos cada vez que una cámara de foto en tensión ubique al vehículo en fractor por SOAT o tecnomecánica. Esta multa solo se contará una vez al mes, es decir, si en julio usted no había pagado y tiene vencido el SOAT o la tecnomecánica puede tener una fotomulta. Y si para el mes de agosto su vehículo o motocicleta aún presenta la mora, nuevamente será multado. Efectivamente, sí. Actualmente tenemos seis cámaras de fotodetección y tenemos dos equipos móviles. Estos dos equipos móviles son los que más brindan de alguna u otra manera la información a la Secretaría de Movilidad sobre los infractores porque los tenemos trabajando constantemente 24 horas al día, las dos, simultáneamente lo estemos trabajando. Las multas pedagógicas irán hasta el próximo 17 de septiembre. Una vez pasada la fecha, la sanción será económica y tendrá un costo de $122.953. En el sitio web www.transitodebello.com, en el enlace de servicios en línea, se pueden visualizar todas las fotodetenciones que tenga un vehículo con solo ingresar los datos del propietario como cédula, placa, modelo. De igual manera, se invita a los conductores a tener actualizados los datos del RUND para así evitar sanciones o problemas a la hora de recibir sus comparendos, los cuales tienen cobro coactivo.